Vamos a dar una pequeña presentación, jóvenes, del tema. Un momentito. Hoy vamos a tocar literatura española, jóvenes. Vamos a poner esta... ¿Se logra ver la pantalla, jóvenes? Sí, te apresento. Bien. Esta es la edad de oro de la lírica española. Vamos a ver este poema. Esta escuela, más o menos, la evolución de la literatura española a través de dos movimientos. Entre el movimiento renacentista y barroco. Estas son las escuelas que se gestan en ese proceso. La escuela italiana, la salmantina, la conceptista, la sevillana y la punterana. Cada uno representa una evolución de lo otro. De la escuela salmantina emergen dos escuelas independientes. Una, la salmantina, que tiene que ver con el equilibrio entre el contenido y la forma. Y lo otro es la sevillana, que tiene que ver con la forma. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, estas son las características del movimiento formal. Abundantes adjetivos y de ordenado retórico. La estrofa larga. Composición extensa. En extremo de la forma. O sea, quiere decir las palabras, jóvenes. Las palabras o los términos. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que la salmantina es muy diferente a la sevillana. Y de la salmantina, más o menos, se origina la conceptista. Que es una escuela mucho más depurada, mucho más, mucho más, este, que abarca más el contenido. ¿No es cierto? En la escuela conceptista vemos que se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos. ¿No? Se busca la expresión artificiosa, sutil. Su máximo exponente va a ser Francisco de Quevedo. Y luego tenemos, en el otro lado, a la culterana, que es una escuela donde se preocupa, sobre todo, por desarrollar la forma. ¿No? Busca la belleza, la riqueza sensorial, la ornamentación. Y su máximo exponente será Luis de Góngora y Argote, que va a ser el contrincante, adversario, enemigo, acérrimo, ¿no es cierto?, de Francisco de Quevedo. Esas son las dos, las cuatro, las cinco escuelas, las cuatro escuelas que se desprenden de la escuela salmantina, de la escuela italiana. En la escuela italiana vamos a ver, el mayor exponente va a ser este señor, que va a ser Garciazzo de la Vega, poeta tolerano, militar del siglo XV, y este es más o menos uno de sus poemas, que es la Egloga I, donde canta la historia de tanto salicio y tenemoroso. Son dos pastores que en el campo se cuentan sus desventuras, ¿no? Salicio le cuenta cómo su enamorada le ha dejado, ¿no? Y el enamoroso le cuenta cómo su enamorada se ha muerto. Entonces, esas dos vivencias jóvenes corresponden, pues, a la vida del poeta. Por ejemplo, el poeta estaba enamorado de Isabel Freire, ¿no? Y ella, pues, fue la musa que le inspiró a que escribiera esta Egloga I, ¿no? La escuela italiana. Luego tenemos la escuela sevillana, ¿no? La escuela sevillana y la escuela salmantina. Este es el representante, la poesía retórica formal, que es Fernando Herrera, ¿no? Y luego tenemos a Fray Luis de León, ¿no es cierto? Que fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino, que compuso un poemario, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la religión, ¿no? Con la religión, con la meditación, ¿no es cierto? Y que es el representante de la escuela salmantina. Y más adelante, vemos también a la escuela conceptista, a la escuela culterana, ¿no? Estos son los representantes. Quevedo, con su poesía aguda e ingeniosa basada en el concepto, y Góngora, con una poesía retórica, cadenciosa, dinámica, angustiosa, desesperanzadora. ¿Por qué? Porque es bastante difícil de seguir. Es bastante artificioso, es bastante complicado, ¿no? Luego tenemos el caso de, bueno, esa es la presentación de la literatura lírica española del siglo de hoy, ¿no? Bueno, quería... Quería poner otra presentación rapidita, no más jóvenes. Si no fue la señal... Gracias. 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 Es la narrativa y el teatro del siglo de oro, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver la narrativa correspondiente al periodo de la literatura española, ¿no? Aquí vemos que se permiten más libertades entre los autores, ¿no? Se hace hincapié en los aspectos religiosos, se introduce la imprenta, se publica la gramática de la lengua española, y ahí se incorpora, pues, también el saber humanista, a través de Santillana y Juan de Mena, ¿no? Ahí está la época de las cruzadas, ¿no? Y donde la religión toma bastante, la religión es preponderante para ordenar la mayoría de los gobiernos que en ese momento se estaban gestando, ¿no? Luego tenemos en el Renacimiento al auge de la novela, ¿no? Hay cuatro tipos de novela, pastoril, picaresca, bizantina, caballeresca, ¿no es cierto? Y aquí tenemos en la pastoril a Jorge de Montemayor, nació en 1520 en Portugal, y su obra máxima, pues, es Diana, ¿no? Bueno, otras obras menores, como poesía selecta, cancionero, pero la mayor de sus obras va a ser Diana, ¿no? Una novela pastoril. ¿En qué consiste la novela pastoril? Es una novela que idealiza al pastor, ¿no es cierto? Pues, a pesar de su condición, cuenta sus aventuras con un lenguaje erudito, oculto, ¿no? Esta es la novela picaresca, ¿no? Que tiene como representante a Mateo Alemán, nació en Sevilla en 1547, y su obra máxima, pues, es Guzmán de Alfarache, ¿no? Casi parecido al de al de al de Lazario Dormes. En la bizantina, un momentito, jóvenes, ¿no? Mejor, entonces, este, hay un eje temático, que es el amor y la aventura, en la, en la, en la, en la novela bizantina, y en la caballeresca, vemos que hay una novela fantasiosa, que trata de caballeros, de caballeros, eh, aventureros, ¿no? En busca de doncellas, que salvar, etcétera, etcétera, ¿no? Este, bien, el, la novela que, que estamos estudiando es el Lazario Dormes, básicamente, ¿no? ¿Cierto? Aquí, en esta diapositiva, que les voy a dejar, jóvenes, se están dando las características de la, de la Lazario Dormes, ¿no? Novela española, anónima, escrita en primera persona, y con un estilo epistolar, ¿no? Es autobiográfico, jóvenes, es importante conocer eso, ¿no? Este, el tema principal, el hambre y la fortuna, de un desheredado, ¿no? Este, y los personajes, pues, son Lazarillo, el Ciego, el Cru, el Escudero, el Buldero, etcétera, etcétera. También vamos a ver aquí, este, la estructura de la novela, que se realiza en siete capítulos, llamados tratados, ¿no? Y los capítulos están numerados, y ya van sus epígrafes, ¿no? Mi autoría es, también, discutible. Aquí tenemos una, una, este es un video, que espero que cuando bajen este, cuando le, cuando ustedes bajen el, la diapositiva, jóvenes, la presentación, ustedes pueden ver el video, ¿no? Dura unos cuantos minutos, pero ahí van a tener, pues, el resumen completo de lo que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Este, y luego tenemos el caso de, el barroco, ¿no? Que es difícil, muy difícil, ¿no? Y que está constituido con la, este, con, la estructura, eh, de un periodo bastante difícil, ¿no? Un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y López de Vega en la década del 1580 hasta bien entrado del siglo XVIII, ¿no? El mayor exponente es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Eh, que, este, fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, peleó en la, en la batalla de Lepanto, donde perdió un brazo, y de ahí viene su apodo, y también tenemos, eh, el caso de, de su obra máxima, no sé, lo que es el ingenioso don, y Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Está ambientado en dos partes, ¿no? Primera parte, segunda parte, ¿no? Este, en la primera parte, vemos que, eh, sus inicios, eh, de 1605, cuentan con 52 capítulos, dividido en cuatro partes, ¿no? Dedicado al duque de Béjar, ¿no? Y luego la segunda parte, que es, este, publicada en 1615, consta de 74 capítulos, como respuesta al libro apócrifo de Alonso de Avellaneda. Se alude a la primera parte y a la edición apócrifa, pues el Quijote y Sancho son conocidos, ¿no? Eso era lo que se entiende de él. Y luego tenemos el, también un video, eh, una apreciación de Cervantes, ¿no? 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 A mí lo pueden ver jóvenes en el video, cuando lo puedan, este, bajar, ¿no? Eh, tenemos el, es genero narrativo, especie de novela caballeresca, ¿no? Este, al final, el bachiller de Sansón Carrasco se disfraza de caballero y vence en combate al Quijote, ¿no? Y al próximo a morir, recupera la conciencia y aconseja a Sancho que quiere volver a las aventuras, que se olvide de las fantasías, ¿no? Entonces, al final, pues, de la novela, el Quijote, este, recupera la cordura, ¿no? Y el que se idealiza va a ser Sancho, Sancho que al principio, desde un principio fue materialista, ahora ya no, perdón, sí, pues, ahora se idealiza, ¿no? Y Sancho que fue el Quijote que en un principio fue este idealista, ahora se materializa, ¿no? Entonces, este es el teatro, el teatro barroco, ¿no? Que tiene como representantes, pues, que nacen en la Edad Media, ¿no? Con los autos sacramentales, ¿no? Se representan en las plazas o en los llamados corrales, ¿no? En las calles, en las calles de 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 cuatro esquinas, ¿no? Este, el teatro alopezco, que realiza innovaciones como el abandono de las unidades aristotélicas, mezcla de lo trágico y lo de lo cómico, incorporación de elementos líricos, y todo eso, ¿no? Siendo enfrentados de repente al teatro de 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 las obras de de Calderón de la Barca. Las obras de López de Vega son estas, Fuenteovejuna, el mejor alcalde del rey, pero la más celebrada y la más aplaudida fue pues Fuenteovejuna, ¿no? La más famosa. Tenemos también el teatro de Calderón de la Barca, que es todo lo contrario del teatro de López de Vega, ¿no? Es este, quita lo superficial que había en López, muestra un conflicto interno, la acción es secundaria a la trama, este, se profundicen los aspectos psicológicos del personaje, el teatro es más intelectual, el lenguaje más elaborado, el monólogo adquiere un nuevo cariz, y en general pues aumenta los contenidos cultos y en sus obras para para si se aprecia mayor plasticidad de la puesta en escena, ¿no? Entonces, estas son las características del teatro de de Calderón de la Barca, ¿no? También cuando ustedes lo descarguen en el video, jóvenes, van a encontrar pues otras, este, van a encontrar más, este, más aspectos, ¿no? Luego tenemos el caso de este, la obra máxima que vamos a estudiar, que va a ser este, la vida sueño, ¿no es cierto? De este Calderón de la Barca, con sus personajes, ¿no? Ahí está Seguismundo, ¿no? Donde dice, hay misero de mí, hay infelice, ¿no? Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Miren la sintaxis, jóvenes, apurar cielos pretendo, ¿no? Ya que me tratáis así. En vez de decir, yo pretendo apurar los cielos, que es la oración normal, él dice, apurar cielos pretendo. Esa es pues una figura retórica que se llama el hiperbato, ¿no? En el que recurre pues, muy, muchas veces, ¿no? En este poema, para encandilar al público, ¿no? En el poema de, el monólogo de Seguismundo. Tenemos al, este, este en lengua culta, ¿no? El escenario es la corte de Polonia y en el campo. Los personajes son Basilio, rey de Polonia, Seguismundo, príncipe, Clotaldo, hallo viejo, o sea, el ayuda de cámara del rey, Rosaura, la dama, Astolfo, duque de Moscovia, estrella, la infanta, y Clarín es el gracioso que está al servicio de Rosaura, ¿no? La dama que entra al palacio disfrazada de hombre para vengarse de Clotaldo, ¿no es cierto? Que, cuya, este, que, que lo responsabiliza por la muerte de su madre, ¿no? Entonces, y aquí tenemos a, este, Rosaura que dice, ¿quién ha visto los procesos tan extraños? Más si la vista no padece engaños, que hace la fantasía a la medrosa luz que aún tiene el día, me parece que veo un edificio, ¿no? Entonces, ahí es cuando ella, Rosaura, ve el edificio y quiere entrar, ¿no? Para, este, para meterse en palacio. Pues, jóvenes, esos son más o menos las, las, este, eh, la semblanza, la presentación de la lírica española, tanto de la lírica como del teatro y la novela, ¿no es cierto? Muy jóvenes, vamos a, este, vamos a compartir, vamos a, un momentito, jóvenes. Mmm. ¿Ya se ve la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Ok, muy bien, vamos a, ahí está. Mejones, este es la literatura española, el repaso virtual del UNI. Vamos con la primera pregunta, ¿no es cierto? Miren ese poema, jóvenes, dice, y en ásperas montañas, con el suave canto interneciese, las fieras alimañas, los árboles moviese, y al son confusamente los trajese. Dense cuenta, jóvenes, de la, este, de esta, de este, ¿qué cosa es esto, jóvenes? ¿Cómo se llama esto? Estos dos puntitos que ustedes ven ahí. ¿Vale qué me dice la, 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 ¿cómo se llaman esos, esos dos puntitos? Cruz. No me acuerdo, profesor. ¿No te acuerdas? En agüero, por ejemplo, ¿no? Ribagüero. La palabra, la, la frase ribagüero. ¿No? Ahí también hay una, ahí, este, se escribe agüero con, con esos, con esos dos puntitos. Eso se llama la diéresis. Y en poesía sirve para separarlos, este, para separar la silba, para separar el dictón. ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Cuál de las alternativas presenta la intención que encierran estos versos? ¿No? De, este, que pertenecen a la poema, al poema, al poema Oda a la flor de nido, de Garcilaso a la Vega. ¿No? O sea, Jórez, me tienen que decir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué presente, qué intención presenta? ¿Transmite la ansiedad del poeta por la presencia de fieras? ¿El poeta canta la belleza de su amada? ¿Compara a las amadas con las fieras alimañas? ¿O usa el canto para internecer a la naturaleza? Pobres, la respuesta la tienen que hallar solamente leyendo el poema, leyendo el, los versos que están arriba. ¿Sí? O sea, no hay, este, no hay soporte teórico para, para poder, este, para la, para la respuesta, ¿no? Solamente tenemos que leer bien el poema y captar la intención. ¿Jóvenes? A ver, respuestas. Laurente, Cruz, Ruiz, Guamaní. ¿Jóvenes? Respuestas. A ver. A ver, recién entraste. No importa, pues, este, Ruiz, no, tienes que leer, no vas el poema, o sea, no tienes que hacer otra cosa. No, no te has, en todo caso, pues, la información que has perdido, lo puedes recuperar con la, con la, con las diapositivas que vas a descargar, pero, la respuesta no está ahí, la respuesta está en la lectura que vas a tener del, del poema. Solamente tienes que leer el poema, nada más. A ver. En ásperas montañas, y con el suave canto, enterneciese, las fieras alimarias, los árboles moviesen, y al son confusamente los trajesen. ¿Jóvenes? Ya, Cruz Hilario dice que es la D. ¿Sabes? Laurente, Ruiz, Guamaní, ya, la C, ya, Laurente dice que es la D, también, está igual que Cruz, ¿no? La C, y Guamaní dice que es la C, también, que compara a la Amada con las fieras alimañas. ¿Estás seguro? A ver, vamos a ver, ya, y en ásperas montañas, con el suave canto, enterneciese, las fieras alimañas, los árboles moviesen, y al son confusamente los trajesen. Bueno, pero si compara a la Amada con la, ¿dónde está la Amada? Aquí no dice nada de la Amada. No habla de la Amada acá. Vamos a ver, ya, vamos a ver cuál es el, la respuesta correcta. Ustedes han marcado la B, Benjamín dice, Ruiz dice que es la B. La B, bueno, está seguro que es la B. O sea, el poeta canta la belleza de su Amada. Pero, igual, no veo la palabra Amada ahí, ¿no? Vamos a ver, ya. Ajá. Era la de jóvenes. Usa el canto para enternecer a la naturaleza. Claro, pues jóvenes, no hay Amada ahí en el poema. No se nota la palabra Amada, ni a quién está dirigido, ¿no? A uno a cero, jóvenes, ¿ah? Uno a cero. O sea, tenemos que leer muy bien el poema y tenemos que entenderlo, jóvenes. Y eso, y eso consiste el ejercicio, ¿no? Muy bien. Ya saben, ¿ah? Ustedes han mencionado la B y no hay ninguna Amada ahí. Han mencionado la C, ¿no? Pero tampoco, no hay ninguna Amada. O sea, por descarte debió ser solamente entre la A y la D, ¿no? Dice, en la A decía, transmite la enseñanza del poeta por la presencia de fieras, ¿no? Pero aquí dice, y en áspera montaña con el suave canto enternecese las fieras salimañas. O sea, los cantos de la montaña van a enternecer a las fieras, ¿no? Aquí, aquí dice, transmite la ansiedad del poeta por la presencia de fieras, ¿no? O sea, con el suave canto va a enternecer a las fieras. Eso es lo que dice. Dijo, la segunda pregunta. Dice, escrito está en mi alma vuestro gesto. O sea, escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En estos versos del soneto 5, ¿no? de Garcilas de la Vega, ¿no? Este, dice, a ver, y se puede notar el, a ver, ¿dónde dice? Se puede notar el gran significado de su amada al poeta. ¿Qué alternativa, dice, qué alternativa presenta, qué alternativa presenta el significado de estos versos? ¿Otra vez, ya? Dice, escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuando yo, cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis. Yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto, ¿no? Estos versos pertenecen al soneto 5 de Garcilaso y se puede, pues, se puede notar el gran significado de su amada al poeta. ¿Qué alternativa, no? Dice sobre el significado de estos versos, ¿no? El amor inconmensurable que siente por ella. El poeta es incapaz de leer algo en el rostro de ella. Él se cuida mucho de leer pensamientos, demasiado. El poeta la admira y respeta. ¿Hay jóvenes respuestas? ¿Hay jóvenes respuestas? ¿Jóvenes? Cruz Hilario dice que es la D. Oh, jóvenes, solamente tienen que interpretar el poema. O sea, no tienen que hacer otra cosa, tienen que interpretar el poema, nada más. ¿Ya? Cruz dice que es la D. La D dice, el poeta la admira y respeta. Ya. Dice, escrito está en mi alma vuestro gesto. En mi cara ya está escrito ya. O sea, en mi alma, no dice mi cara, en mi alma ya está, ya está escrito ya. Y cuando yo escribí de vos deseo, ¿no? Vos sola lo has escrito, ya lo escribió, como, como, como el, el verso ya está escrito en mi alma, entonces ya no tiene nada que escribir, pues, ¿no? Dice, vos sola lo escribiste, dice, yo lo leo tan solo, o sea, tan solo lo leo, ¿no? Que aún de vos, que aún de vos, dice, mire lo que dice, que aún de vos me guarda en esto, ¿no? Aunque puede ser, cruza, pues, puede ser esa respuesta. A ver, ¿qué cosa dice el adorente? ¿Qué cosa dice Ruiz? Guamaní. Para el adorente es la A. El amor inconmensurable que siente por ella. Sí, también puede ser A. Puede ser. Ya, Ruiz dice que es la D. También está de acuerdo con Cruz. Guamaní dice que es la D también. ¿Ya? O sea, solamente la orente piensa que es la A. El resto piensa que es la D. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ajá, la orente, muy bien. ¿Ah? El amor inconmensurable que siente por ella. Y claro, está bien peleado, jóvenes, entre la A y la D porque aquí dice el poeta la admira y respeta. Y claro, pues, uno, uno, este, descifra esto y claro, guarda gran admiración porque dice, ya no, ya no tengo nada que escribir de ti porque tú ya lo has escrito en mi alma, ¿no? ¿Cierto? Lo que tú eres para mí, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, pues, había bastante confusión en eso, ¿no? Muy bien, pero sí, pues, si tu amada escribe en tu alma su gesto, ya pues, tú la recuerdas y solamente tienes que verla y leerla nada más, ¿no? Y eso, pues, significa, pues, el gran amor que siente por ella. Bien, jóvenes, muy bien, tercera pregunta. Este es un poema de este, es un poema de Fray Luis de León, jóvenes, ¿no? Oda a la vida retirada, ¿no? Dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esa es la, su obra máxima de Fray Luis de León, jóvenes, este, este hecho en un, en lira. La lira es una composición poética que tiene cinco versos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Cinco versos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De los cinco versos, tres, siete, tres, siete son, tres versos son heptasílabos, o sea, tienen siete sílabas métricas, ¿no? Aquí, que, uno, des, dos, cans, tres, sa, cuatro, da, cinco, vi, da, seis, siete, ¿no? O sea, aquí hay siete sílabas métricas, ¿no? Y aquí también en la, aquí, y sigue la escondida senda, también hay siete, ¿no? Y, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete también. ¿Se dan cuenta? Aquí me parece que está igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete sílabas métricas, ¿no? Y aquí, once sílabas, en la del que huye del mundano del ruido, y acá. Aquí es, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Hay once sílabas métricas acá. Y acá también los, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Ves, jóvenes? Son once sílabas métricas que hay en dos versos y siete en tres versos, ¿no? Esa es una lira. Bien, jóvenes, igual, ¿qué alternativa presenta con precisión el sentido de los versos subrayados? Ojo, de los versos subrayados solamente, ¿ah? ¿Qué descansada vida la del que huye del mundano del ruido? Solamente eso. Hace una presentación de los pocos sabios que han sido, es una ponderación de la vida descansada, sugiere que es mejor alejarse de la ciudad, se refiere a caminos subterráneos. ¿Respuestas, jóvenes? A ver. Solamente lo que está subrayado, jóvenes, nada más. Solamente lo que está subrayado. A ver. Bueno, todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 A ver. Si me perdí. Atente a otra cosa. A ver. Laurence, ¿esa es tu respuesta? De la C o la B. Ahí, a la oriente de la C, entonces, ¿ya? Entonces, Cruz, tu respuesta sería la C también. Ojo, lean bien el tema, jóvenes, ¿ah? Miren, ¿qué descansará vida la del que huye del mundanal ruido? Lean bien el poema, jóvenes. Ya, entonces, la oriente dice que es la C, ¿no? Cruz Hilario también dice que es la C. Cruz, la C dice, ¿no? Ya, ¿qué? Guamaní también piensa que es la C? Guamaní. ¿También piensa que es la C? La C. Están seguros, ¿no? Ja, ja. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿ah? A ver. Ya. La C. Hola. Vez, la ve jóvenes. La ve jóvenes. ¿Ah. Vez la ve jóvenes, la verdad, sí? Profesor, pero sí se huye del mundanal. Sí, exacto, huye del mundanal ruido, ¿no? Pero aquí está ponderando la soledad, está ponderando la vida descansada. No está ponderando el ruido. Mira, mira, mira cómo inicia. Qué descansada vida. O sea, está principiando con eso. Qué descansada vida. Dice, la del que huye del mundanal ruido. O sea, no dice, pues, hay mucho ruido, por eso yo quiero al germen. No dice eso. No, no dice eso, jóvenes. Dice que quedes cansada vida. Y claro, acota como un complemento, o sea, como una idea que está a ponderar. Hubieras empezado por ahí, Luisa. Claro, ¿cómo vas a poner una respuesta en donde no sabes tú, porque no sabes tú el significado de la palabra? Debiste haberme preguntado antes, ¿qué significa ponderar? Tu respuesta, tu pregunta es válida, Ruisa. Es muy válida. ¿Ya? Pero ponderar, pues, es valorar. Ajá. Es valorar algo, ¿no? Cuando tú valoras a un objeto, tú lo estás ponderando, ¿no? Tiene, tiene un significado parcial con alabar. Tiene que ver con alabar, pero no es en sí el significado, Ruisa, ¿no? Pero, jóvenes, si ustedes no están seguros de una palabra, tienen que buscarlo, pues, buscarlo o preguntarme, ¿no? Para yo poder darles el, este, la, el, el, darles la pista, ¿no? El dato. Entonces, jóvenes, seguimos. Miren, ven, acá dice que he descansada vida, o sea, está ponderando primero, o sea, estamos, está valorando primero el efecto de la vida descansada. O sea, no está diciendo, ¿por qué hay mucho ruido? Yo me voy a, yo me voy a, yo me voy a ir a, a la descansada vida. No está diciendo eso. Es muy diferente, jóvenes, ¿no? Primero empieza con descansada vida, ¿por qué? Porque está valorando eso, ¿no? Eso lo, lo, lo motiva, ¿no? ¿Qué descansada vida? ¿Qué descansada vida? Cuando tú dices, no, por fin solos, ¿no es eso? Por fin solos, o qué, qué, qué tranquilidad hay, ¿no es cierto? No porque tú es, tú hayas, tú hayas perseguido eso, sino porque lo has encontrado allí, ¿no? O sea, estás en esa situación, estás en el momento. Ah, qué tranquilidad, ¿no es cierto? Pero tú no, de repente, no lo has buscado, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, vamos a entender, pues, que necesariamente tenemos que, razonar bien en este, en este tipo de poemas, ¿no? Muy bien, vamos a ver la siguiente, la cuatro. A ver, dice, a ver, dice, respecto al argumento de Lazarillo de Tormes, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primero, primera acotación, Lázaro aprende con el ciego a desenvolverse como pícaro, ¿ya? Dos, el amo a quien Lázaro llega a estimar mucho es un buldero. Tres, Lázaro se casa con la criada de la arciprecia de Toledo, y el fraile mercedario es amante de la esposa de Lázaro. Jóvenes, para contextualizar un poco, ¿no? El primer amo de Lázaro es un ciego, ¿ya? El primer amo de Lázaro es un ciego. El segundo, el segundo amo, el segundo amo es un fraile, es el fraile mercedario, este de acá. Y evidentemente, el arcipreste va a ser el séptimo amo, ¿ya? El arcipreste va a ser el séptimo amo, jóvenes, ¿ya? Y este, bueno, y el, 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 este, el buldero es el quinto, me parece que es el quinto amo, ¿ya? El quinto amo. Hay que recordar también, jóvenes, lo siguiente. Lázaro tiene muy, este, con, con, con las, con las historias del, del fraile, con las historias del buldero, y con las del arcipreste, él tiene una, una mala visión de lo que son los, los, los curas, los párrafos. Entonces, pues, él tiene bastante cuidado con eso, ¿no? Los critica, sobre todo el buldero, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, a ver, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? O sea, ¿cuál es, cuál es falso y cuál es verdadero? Según la alternativa A, la primera afirmación es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, y la cuarta es falsa. Y la B, la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa, y la cuarta es verdadera. Y la D dice, la primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa, y la cuarta es verdadera. La D dice que la primera es verdadera, y las tres restantes son falsas. A ver, Jorges, a Cruz Hilario dice que es la D. ¿Qué piensan los demás, Jorges? O sea, tú, este, también, Laurente. O sea, Jorges, ustedes piensan que la primera, la primera, este, afirmación es verdadera, y las demás son falsas. ¿Sí? Ahora, Jorges, Lázaro, Lázaro logra casarse, ¿ah? Logra casarse con la cría de la Cipresti. Ella sí se casa con él, ¿no? Sí se casa con la cría. Inclusive, inclusive lo celan, ¿no? Porque los vecinos le dicen, oye, ¿cómo? No es que la criada, la criada entraba a trabajar a la casa de la Cipresti a las tres de la tarde y salía a las diez de la noche. Entonces, la gente le dice, oye, ¿pero qué tanto hacía dentro de tu esposa? Se supone que la Cipresti es anciana, que lo atiende, sí, pero ¿tanto? ¿Hasta las diez de la noche? ¿No te parece algo raro? Le decían eso a Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se picó por eso, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué piensan los demás? Laurente ya cambió de opinión. Laurente dice que es la A, ya no es la D. ¿Qué piensa Cruz? ¿Qué piensa Guamaní? ¿Qué piensa Ruiz? Ruiz también cambió a la A. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, no, no es este... El arciprete de Toledo, Hilario, Cruz. No, 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 Ruiza. Este... No es que, no es que era el peor de todos. Ya, lo que pasa, lo que pasa Ruiz es que, este, Lázaro, Lázaro, este, ha tenido ambos peores, ¿no es cierto? Pero, este, el buldero era engañador, pues. El buldero era, era, era falso, ¿no? No era el peor, ¿no? Si vamos a hablar de peor, jóvenes, podríamos, podríamos mencionar, de repente, al... Está entre el ciego y el fraile. El ciego lo explotaba y el fraile lo mataba de hambre, ¿no? Bien, vamos a ver cuál era la respuesta, jóvenes, ¿no? A ver, ese era la A. Pues, ¿no? Porque, en realidad, jóvenes, este, el que le enseña, este, el que le enseña todo, todo para desnubrirse como pícaro, para que sobrevive en el mundo, es el ciego. Pues, el ciego le enseña los trucos. Con el ciego aprende mucho, ¿no? En cambio, con el fraile, que es el segundo amo, el fraile lo mataba de hambre. No le dejaba coger un pan. Lo mataba, literalmente lo mataba de hambre, ¿no? Él tenía que robar la comida del fraile, ¿no? Y el fraile, pues, este... El fraile, pues, hacía todo lo posible por mezquinarle la comida, ¿no? No le dejaba agarrar ni un pan, ¿no? Luego, con el tiempo, cuando llega el último amo, que es el arcipreste, ¿no? Él se casa con su criada, ¿no? Se casa con su criada, ¿no? Entonces, si se casa con la criada, pues, ya no tenía... Si yo le dije al principio que este Lázaro se casó con la criada del arcipreste, ¿no? El fraile era el... Y yo le dije que el fraile era el segundo amo. No había posibilidad, pues, si el último amo era el arcipreste. ¿Cómo era posible que esto sea cierto, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a ver la siguiente, este, pregunta. A ver. Ya. A ver, jóvenes. Miren lo que dice acá. A ver. Si pueden leer, jóvenes. Dice... No era yo, señor, de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino. Mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaz compasaba de tal manera que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame, mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por eso yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena, comía como lobo y bebía más que un saludador. Eso, jóvenes, es el... un fragmento de Lazarillo Tormes correspondiente al segundo tratado, con el segundo amo, con el fraile. Ya. La pregunta es, indique la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la obra hay una mirada crítica sobre los, que los retrata como... Que los retrata como, o sea, en el... en la obra hay una mirada crítica sobre los escuderos, ¿no? Que los retrata como hombres justos. En la mirada, hay una mirada crítica sobre los pícaros, que los retrata como seres indefensos y serviciales. En la mirada, hay... en la obra hay una mirada crítica sobre los clérigos, que los retrata como glotones y mezquinos. Y en la mirada... en la obra hay una mirada crítica sobre los hombres populares, que los retrata como individuos solidarios. ¿Cuál puede ser la respuesta correcta, jóvenes? La C. Esa es tu respuesta, Ailá, este, Cruz. A ver, ¿qué opina Laurente? ¿Qué opina Ruiz? ¿Qué opina Huamaní? Ya, Laurente dice, dice que también es la C. Ya, ¿qué opina Huamaní? Huamaní está. Bien, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué opina? Este... ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver... Ajá, era la C. Sí, pues era la C. Claro, pues era más notorio, ¿no es cierto? Porque aquí habla de este... Acá dice... Miramos, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, por esto yo no me desmando como otros. O sea, habla de sacerdotes, después estamos hablando, pues, del segundo amo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Pregunta... Seis. Pregunta seis. Dice, gober, es... A ver... Una de las características más saltantes de la obra, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es la polifonía que evidencia el variado estilo de sus personajes. Según lo anterior... Dice, según lo anterior... Marque la alternativa correcta. Joder, ¿qué cosa es polifonía? Polifonía viene a ser la... Poli significa muchos, ¿no? Y fonía significa voz o sonido, ¿no es cierto? Entonces, dice... Hay polifonía. Quiere decir que... Hay varias formas, muchas formas... En el estilo de la... De la voz. O sea, hay muchas voces en la obra de Cervantes Saavedra. ¿A qué se refiere con muchas voces? Muchas voces se refieren, pues, a los diferentes personajes que hablan de algún modo. O sea, hay personajes aristocráticos, hay personajes populares. O sea, los personajes populares, pues, hablan como pueblo, ¿no? No se cuidan con el lenguaje que tienen. En cambio, los personajes de la alta sociedad sí cuidan mucho su dicción. Entonces, a eso se refiere con polifonía de voces, ¿no? Cuando hay muchas voces dentro de la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes. Aquí menciona la A. El realismo contrasta con el lenguaje alegórico empleado en la obra. Inserta el lenguaje de todas las clases sociales. Mezcla el habla del narrador, el señorial y de los bajos. Los sitios bajos. O sea, no sé. De los estratos bajos, dice, ¿no? Y refleja una tendencia renacentista por los tópicos que emplea. ¿Qué cosas son tópicos? Tópicos son temas, ¿no? Dice, refleja una tendencia renacentista por los temas o aspectos que emplea. ¿No? Entonces, esas son las alternativas jóvenes. La respuesta, la pregunta es, según lo anterior, o sea, según las características más saltantes de la... Según la polifonía, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la...? A ver, Benjamín Ruiz dice que es la B. O sea, inserta el lenguaje de todas las clases sociales que aborda. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿qué opina Laurente? ¿Qué opina Guamaní? ¿Qué opina Cruz? ¿Qué opina Cruz Hilario? ¿Qué opina de la Cruz? Jóvenes, ¿qué opinan? Necesito sus opiniones. O sea, para Ruiz es, inserta el lenguaje de todas las clases sociales que aborda. Y según Cruz Hilario, ¿no es cierto? Es la C porque dice que mezcla el habla del narrador, el señorial y el de los estratos bajos. ¿Ya? Quiero ver qué opina pues Laurente, qué opina Guamaní, qué opina de la Cruz. ¿Qué opina de la Cruz? lifespan, ¿qué opina? Si necesito. ¿Qué opina de la Cruz? ¿No es cierto? Jóvenes, no podemos avanzar si no tengo las respuestas de todos necesito las respuestas de Laurente de Huamaní de Cruz, perdón, de la Cruz el texto está ahí en la pantalla, jóvenes una de las características más saltantes de la obra y el ingenioso diálogo Don Quijote de la Mancha de Cervantes Avedra es la polifonía que evidencia en el estilo de sus personajes según lo anterior, marque la alternativa correcta A. El realismo contrasta con el lenguaje alegórico B. Inserte el lenguaje de todas las clases sociales que aborda C. Mezcla el habla del narrador el señorial y de los estratos bajos ¿Qué es lo que se llama? Comence ¿Puedo decir cómo se hacen los mantén no se han conseguido denunciar con su ¿Puedo decir cómo se hacen los heleitos que se hacen los altos Gracias. Gracias. Necesito la respuesta de esos tres jóvenes de Huamaní, de La Cruz y Laurente. Gracias. Gracias. Te espero, Laurente. Ya, ¿qué dice este Huamaní? Huamaní de La Cruz. Gracias. 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 ¿También, jóvenes, más respuestas, por favor? Necesito más respuestas. Tienes que leer la pregunta y decirme la respuesta. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿De la cruz? Pero que recién se están conectando, jóvenes, el término polifonía se refiere a la multiplicidad de voces que se registran en una obra literaria. En este caso, la polifonía corresponde a la obra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La pregunta es, en vista de que hay polifonía, hay polifonía en la obra, entonces, ¿marque la alternativa correcta? ¿Cuál es, por favor, necesito las respuestas para poder avanzar? Gracias. 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 Ah, Kamani. Muy bien, Kamani. Y tu respuesta es la D. Refleja una tendencia renacentista por los tópicos que emplea. A ver, Kamani, ¿sabe lo que son tópicos? ¿Entiendes el término tópicos, Kamani? ¿Entonces, Kamani, por qué responde la D si no sabe lo que significan tópicos? Los tópicos son los aspectos, diferentes aspectos que puede tocar, diferentes temas que puede tocar una obra literaria. Son los diferentes temas. Dice, refleja una tendencia renacentista por los tópicos que emplea. Es decir, por los aspectos de la obra, por los temas de la obra. Eso es lo que quiere decir la D. Ya, ahora la respuesta de la cruz, ¿dónde está? De la cruz, tu respuesta, por favor. Así como la de Guamaní. Su respuesta, jóvenes. ¿Qué? Gracias. 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 Joven, necesito la respuesta de todo para poder avanzar. Y me falta la respuesta de la cruz y de Guamaní. La Jóvenes. Gracias. 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 La respuesta de todos jóvenes. Entiendo que la orientación se va a demorar un poco por cuestiones técnicas, pero de la cruz y Guamaní no me han dicho nada, así que necesito su respuesta, jóvenes, para poder avanzar. Ok, ok, la orientación te espero. Gracias. Gracias. la C o sea, mezcla el habla del narrador al señorial y de los estratos bajos bien, me faltaría la respuesta de de la Cruz y de Guamaní jóvenes, por favor para poder avanzar a ver jóvenes vamos a ver la respuesta ¿cuál es la respuesta? ajá, era la C ¿no? mezcla el habla del narrador el señorial y de los estratos bajos ¿no? claro aquí jóvenes en la en la en la decía realismo contrasta con el lenguaje alegórico empleado tampoco jóvenes ustedes me han preguntado ¿qué significa alegórico? ¿no? porque de repente esa podría haber sido una respuesta ¿no? y bueno pero como hemos dicho que es polifonía de voces o sea, básicamente tiene que ver con las voces ¿no es cierto? la respuesta pues no iba por ahí aunque en la A dice realismo contrasta con el lenguaje alegórico como ustedes no saben lo que es alegórico ¿no es cierto? solamente se han detenido de repente en lo que es el lenguaje ¿no? bien este en la B dice inserte el lenguaje de todas las clases sociales que aborda esa también hubiera podido ser una respuesta ¿no? aquí dice inserte el lenguaje de todas las clases sociales que aborda pero jóvenes ¿qué clases sociales puede abordar? solamente habían dos de dos tipos nada más ¿no es cierto? ¿sí? y se hablaba pues de variedades o variedad de voces ¿no es cierto? no se trata básicamente del lenguaje refleja una tendencia renacentista por los tópicos que emplea habíamos dicho también que uno de los jóvenes participó con eso ¿no? dijo que la respuesta era la D refleja una tendencia renacentista por los tópicos que emplea pero no podía ser ¿por qué? porque aquí habla de temas y aquí en la pregunta habla solamente de las voces polifonía que evidencia el variado uso de estilo de los personajes entonces según estos jóvenes no podía ser pues la la D ¿no es cierto? muy bien siguiente pregunta siete con respecto al argumento del Quijote de Cervantes marque la alternativa que contiene la afirmación correcta ¿no? A en la primera parte se registran tres salidas de Don Quijote Sancho Panza acompaña al Quijote desde la segunda salida Alonso Quijano pierde la cordura hacia el final de la obra de la novela y luego de la segunda salida Sancho abandona al Quijote ¿respuesta correcta jóvenes? oye respuesta respuesta a la siete dice según el argumento el Quijote marque la alternativa correcta dice en la primera salida en la primera parte se registran tres salidas Sancho Panza acompaña al Quijote desde la segunda salida Alonso Quijano pierde la costura hacia el final o sea ¿quién es Alonso Quijano? Alonso Quijano es el personaje este que encarna el Quijote el Quijote en realidad es su pseudónimo ¿no? dice que como todo caballero tiene que tener un sobrenombre él también tendría que tener suyo pero su guerrero nombre en la novela era pues Alonso Quijano ¿no? entonces la alternativa se dice Alonso Quijano pierde la cordura hacia el final de la obra y la D luego de la segunda salida Sancho abandona al Quijote ¿cuál de estas tres aseveraciones es cierta jóvenes? a ver respuestas respuestas jóvenes respuestas jóvenes no eso es al final de la novela Ruiz ahí dice ¿no? al final al final de la novela ocurre eso nosotros hemos comentado sobre eso Ruiz cuando hemos pasado de una de las diapositivas hemos hablado sobre eso sobre la cordura sobre la razón por eso jóvenes a ver ¿cuál sería tu respuesta Benjamín Ruiz? ya Cruz Hilario dice que es la D o sea luego de la segunda salida Sancho abandona al Quijote ya a ver ¿qué opina este Guamaní? ¿qué opina de la Cruz? ¿qué opina Camani? ¿qué opina y también Ruiz ¿no? porque Ruiz me dice me dice esta ya Ruiz dice que es la B ¿no? es la B Sancho Panza acompaña al Quijote desde la segunda salida y según Camani también dice que es la B a ver falta el de Laurente falta el de de la Cruz y Guamaní a jóvenes de la Cruz Guamaní por favor sus respuestas por favor jóvenes para poder avanzar Laurente dice también que es la B bueno ¿no está Guamaní de la Cruz? ¿no está Guamaní de la Cruz de Juárez su respuesta por favor de la Cruz de la Cruz para poder avanzar a la Cruz de la Cruz de la Cruz que es la B Gracias. De la Cruz y Guamaní. Necesito su respuesta ahora para poder avanzar. Guamaní y de la Cruz. Estoy esperando, jóvenes. A ver, jóvenes. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ajá, la B. Sí, pues, tenían razón, jóvenes. Era la B. En la primera parte no se registran tres salidas, se registran solamente dos, ¿no? Dos salidas. La tercera salida se va a dar en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte se realiza la tercera salida. Recuerden, en la segunda salida, al final, logran convencer a Don Quijote para que se vaya a su hacienda, ¿no? El cura, el barbero, el sobrino del barbero, que es el bachiller Sansón Carrasco, son los que lo convencen de que vaya a su hacienda, ¿no? En la segunda parte es donde, en la segunda parte del Quijote, es donde Quijote, pues, otra vez, convence a Sancho Panza para irse de aventuras, ¿no? En cuanto a la C, ¿Alonso Quijano pierde la cordura? No, jóvenes. Al final de la novela, Alonso Quijano recupera la cordura, más bien. O sea, es al contrario. Recupera la cordura hacia el final de la novela, ¿no? Y luego eso de la segunda salida, ¿Sancho abandona al Quijote? No. Sancho Panza jamás abandonará al Quijote, ¿no? Porque desde que empezó con él, se identificó tanto con las aventuras, que al final, Sancho Panza quería seguir teniendo aventuras. Y es el Quijote el que le dice que ya no lo haga, ¿no? Por eso es que recupera la razón al final. Bien, Joder, vamos a ver la segunda, la siguiente pregunta. Ocho. Dice, a ver. Dice, Fray Luis de León fue el artífice de la escuela salmantina que promovía un marcado sentimiento religioso. Su oda a la vida retirada expresa en su primera estrofa el sentimiento de. Amor a la naturaleza, apego al ruido, el deseo de soledad, inclinación al poder. ¿Va a dejar en sus respuestas? La C. La C. A ver. Ya. Bien, bien, Luis, ahí está tu respuesta, la C. Luis dice que es la C. ¿Qué opina el resto, jóvenes? ¿Qué opina Laurente? ¿Qué opina Camani? ¿Qué opina de la Cruz? ¿Qué opina Guamaní? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina, jóvenes? Y hemos tratado sobre la vida retirada. O sea, hemos hablado mucho sobre eso. ¿Laurente opina también qué es la C? Jóvenes, respuestas, por favor. Camán Cruz. Amani Cruz. De la Cruz. Guamaní. Su respuesta, jóvenes. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ya Ruiz dice que es la C la Oriente dice que es la C también Camar dice que es la C otra vez jóvenes espero la respuesta de Guamaní y de la Cruz por favor su respuesta jóvenes Guamaní también la C el deseo de soledad Guamaní también dice que es la C solamente faltaría de la Cruz de la Cruz y Cruz de la Cruz y Cruz donde están jóvenes ah Lauren ya has cambiado de opinión o sea para ti no es la C sino la A amor a la naturaleza ya sería interesante saber la Oriente porque has cambiado de opinión la Oriente sería sería bueno saber por qué cambiaste de opinión porque si estás segura de la que era la B la A perdón la la C ¿por qué cambiaste la A? A por la Oda ¿has leído la Oda entonces? ¿no? le dice que es cansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido ya ojo está hablando de su primera estrofa ya pero la Oriente has leído bien la primera estrofa ¿verdad? ya ya ahorita ahorita vamos a ver la Oriente si eso es cierto o no ya mejor vamos a vamos a ver la respuesta la primera respuesta estaba correcta la Oriente era la C ahora te explico por qué no es amor a la naturaleza a ver te voy a leer otra vez el poema dice que descansa la vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido o sea en esa primera estrofa la Oriente no menciona la palabra naturaleza ya habla solamente de la tranquilidad que vas a encontrar ¿no es cierto? este en el retiro ¿no? de eso te habla y dice todavía y sigue la escondida senda o sea los que van a ir por los que van a los que van a disfrutar de la tranquilidad de la de la de la de la tranquilidad de la paz ¿quiénes van a ser? ¿no? o ¿quiénes han sido? los que han sido sabios pues ¿no? los que han sido sabios han encontrado su han encontrado su este han encontrado su la esencia de su de su de lo que ellos son gracias a que han meditado en la tranquilidad gracias a que han meditado en la soledad ¿no es cierto? en la primera estrofa no habla acerca de naturaleza laurent ¿no? que que esté eso bien bien claro ¿ya? muy bien eso es la ocho vamos a ver la siguiente pregunta nueve ah aquí sí tenemos que leer bastante jóvenes a ver dice acá hipógrifo violento que corriste parejas con el viento donde rayos sin llama pájaros sin matiz pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas te arrastras y despeñas quédate en el monte en este monte donde tengan los brutos sufadetonte que yo sin más camino que el que me dan las leyes del destino ciega y desesperada bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el seño de la frente con respecto a los versos citados de la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca ¿qué características se evidencia? o sea las alternativas son una de las alternativas jóvenes tienen que ver con las características de este poema que hemos estado este leyendo juego entre ficción y realidad interpretando la vida como una representación empleo de la metáfora el hiperbatón y además de alusiones mitológicas contraste de conceptos como la relación entre el encierro y la prisión retorcimiento formal de la expresión por empleo de hipérboles y anáforas ¿cuál podría ser la respuesta jóvenes? ahora les explico un poco el hipógrifo es un animal mítico ¿ya? ustedes lo han podido si es que han visto Harry Potter han podido conocer el hipógrifo eso está en el me parece en la segunda parte en la segunda parte de Harry Potter aparece el hipógrifo que es una especie de es un caballo con rostro de pájaro y alas ¿no? ahora dice dice este quédate en este monte donde tengan los frutos su faetonte ¿quién es faetonte? faetonte es un es un planeta ¿ya? bueno fue considerado también un dios en su momento un dios griego ¿no? este y faetonte se le dio ese nombre se le dio a un planeta que existió hace milenios ¿ya? y que por la presión entre la tierra y la luna me parece o Marte explotó y ese cinturón de asteroides que rodea nuestro sistema solar ¿no? corresponde a ese a ese a ese planeta ¿no? pero faetonte fue un personaje mítico también un personaje mitológico ¿ya? que yo sin más caminos que el canal del destino sigue desesperada bajaré la camisa enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el seño de la frente ¿no? entonces ¿cuál de estas alternativas jóvenes es la respuesta correcta? leamos bien el poema leamos bien el poema y bueno tratemos en lo posible porque yo sé que es bastante difícil descifrar esos versos ¿no? un poco difícil pero hagamos el intento jóvenes una representación sí yo también me mareo Ruiz es para marearse pero hagamos el intento jóvenes hagamos el intento no es nada difícil dice empleo de la metáfora y el hipérbato además de alusiones mitológicas ¿ya? dice el tercero el tercero contraste de conceptos como la relación entre el encierro y la prisión y luego la última dice retorcimiento formal de la expresión por empleo de hipérboles y anáforas la hipérbole es una figura que es la exageración cuando tú dices tengo mil cosas que hacer esa es una exageración pues tengo mil cosas que hacer ¿no? he llamado ochocientas mil veces es una exageración ¿no? ¿dónde vemos hipérboles acá jóvenes? y anáfora significa pues que los versos empiezan dos o tres versos empiezan con la misma palabra ¿cuál alternativa puede ser jóvenes? ¿respuestas por favor? como digo jóvenes hagamos el intento no perdemos nada con hacerlo jóvenes lo único que vamos a desperdiciar es este vamos a de repente al final nos duele un poco la cabeza ¿no? pero aparte de esos jóvenes no va a pasar nada a ver la oriente dice que es la D o sea retorcimiento formal de la expresión por empleo de hipérboles y anáforas laurente ya yo ya expliqué en qué consiste el hipérbole y en qué consiste la anáfora supongo que te has fijado en eso para que puedas darme tu respuesta yo dije bien claro en qué consistía la hipérbole y en qué consistía la anáfora ¿cuáles? ya Cruz piensa que es la B o sea empleo de metáfora y hipérbole además de alusiones mitológicas muy bien laurente si es cierto o sea yo expliqué muy bien en qué conciencia la hipérbole y en la áfora tú debiste atender a esa explicación para que puedas orientar tu respuesta ¿ya laurente? a ver los demás jóvenes Camani de la Cruz o Amaní por favor Camani dice que es la B empleo de la metáfora y el hipérbole además de alusiones mitológicas a Rosmeri también dice que es la B vamos a ver cuál es si es cierto ¿ya? exacto ¿no? era la B ¿no? empleo de la metáfora y el hipérbole sí pues la respuesta jóvenes iba por la mitología no es que hemos dicho que Hipógrifo era un animal mítico Faietón era un personaje mítico entonces pues tenía que ser mitología pues ¿no? muy bien la última a ver dice a ver ¿en qué alternativa encontramos una característica de la novela picaresca? jóvenes esa respuesta sí está bien regalada o sea esa pregunta está bien regalada ¿en qué alternativa encontramos una característica de la novela picaresca? tener como tema la vida apacible proponer al pícaro como héroe utilizar la forma narrativa autobiográfica o emplear la idealización y la alegoría ¿qué cosa es la alegoría joven? la alegoría es la simbología que existe los símbolos o las representaciones que tú puedes tener en una en una obra ¿no? no tiene mucho que ver con la realidad esa es la alegoría ya Cruz piensa que la C utilizar la forma narrativa autobiográfica a ver su respuesta a la orente su respuesta a Camani Cruz ah perdón Cruz ya hizo ya Guamaní de la Cruz también la C la orente a ver la respuesta de Camani la C también la respuesta de Guamaní disculpe ya está el otro profesor muy bien ya 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 vamos a ver la respuesta correcta era la ajá era la C pues ¿no? una este forma autobiográfica bien jóvenes con esto nos despedimos hasta la próxima semana muy bien